Si la gente me voltea a ver es porque saben que las puedo Y es que a veces uno se cansa de que piensen que esto es juego Siempre desde morro le perreé las puertas nunca se me abrieron Pero como dije una vez el moral trae mucho peso Tranquilo lo llevo con mi clica o tal vez me miren solo Reservado y es que ando observando todo lo que está en mi entorno Y me salí a las calles yo quise superarme De lejos me miraba no querían saludarme No creían en lo mío pero se hizo tarde Y cuando se acercaba yo ya iba por delante Y así me miraron por la rueda Sigo trabajando avanzando tratando de mejorarte La vida da vueltas y esta vez no creo que puedan alcanzarme Uno de María me mirarán paseando sin alucinarme Se quedaron buenos en las malas pero muchos se me abrieron Morros que dijeron que eran reales pero lacras me salieron Y sigo al pie de todo aunque me miren solo Ya me enredé con morra me miran alto y morro Soy tranquilo y centrado cuido bien lo que hago A que andaría el pendiente nos estamos mirando Porque me van a estar mencionando Amin' se ha nac unpredictable Y sigo al pie de todo Y sigo al pie de todo ones y grotes Amin' se ha nacimiento Subscribe Amin' se ha nacimiento Y sigo al pie de todo Y sigo al pie de todo Hasta la вариó